Poniendo su arte, Camilo, platíqueme cómo nace la idea de involucrarse en este ambiente y platíqueme también de la escultura que hace. Bueno, mi escultura es específicamente de carácter social, ¿verdad? Todas las piezas y obras de arte que tengo reflejan a ciertos personajes que han sido grandes en la historia del mundo, ¿verdad? Y grandes en algunos en las cuestiones científicas, a los otros de carácter social y a los otros en la área política. Muy bien. ¿Qué tan difícil es, Camilo, para abrirse camino en este ambiente? Siento que el arte no es muy apoyado por nuestra comunidad, pero cuento nuestras experiencias. Sí, en realidad, yo tengo 14 años de haber comenzado con el arte de la escultura, pero no comenzó tan fácil, ¿verdad? Comencé desde abajo, desde los primeros inicios. Y, obviamente, hasta cuando ya tenía 10 años de haber hecho las primeras esculturas, haber financiado mis propias esculturas, yo después de los últimos 5 años, he decidido sacar todas las esculturas y hacer mi galería para que salga a la exhibición pública. El primer, primera galería móvil, ¿verdad?, que se conoce aquí en los Estados Unidos, que con su escultura, he contenido que también una de sus creaciones es la imagen de su padre. Claro, lo que sucede es que mi padre, número uno, yo creo que todos los seres humanos tenemos a nuestro padre como ídolo, inicialmente, ¿verdad? Y mi padre es una persona que me demostró muchas cosas, y lo quien soy yo, ¿verdad?, se refleja básicamente todo lo del sacrificio que mis padres hicieron por mí. Hablo de mi madre y mi padre también, pero este es el reflejo de mi padre específicamente, que fue el primer avicultor que tuvo la República del Salvador, conocido como Don Francisco Mendoza, y toda la gente que tiene en este momento granjas de gallinas conoce de su historia. Muy bien. Camilo, ábrenos, ¿en qué se inspira usted para saber esto? ¿Es con bronce? ¿Cómo lo hace? Sí, el arte al cual yo me dedico es a bronce, plata y margen, ¿verdad? Las personas, me interesé más porque cuando yo vine a este país, a los Estados Unidos, realmente yo no sabía cómo se hacía una escultura. Cuando yo llegué a la compañía donde se hacían las esculturas y aprendí, me dio la oportunidad a la señora María Luisa Snowden, ¿verdad?, que fue la que me enseñó, que es básicamente mi mentora, que es la que me enseñó de procedencia alemana. Y le doy gracias a ella públicamente porque de ahí pues ha salido todo este arte. Muy bien, y es que en nuestra comunidad centroamericana hay mucha gente con talento, muchas veces no hay los espacios para darse a conocer, pero qué bueno que conocimos a Camilo y también sabemos que ha tenido muchos reconocimientos muy altos por el gobierno de Estados Unidos y también por otros gobiernos del mundo. Claro, quiero decirles que cuando vengo a este país, lo primero que yo quería realmente era poner en alto a El Salvador, porque pienso que no es bonito que solo salgan las cosas malas. Tenemos que darle vuelta a la historia de El Salvador y no solo en los Estados Unidos. Hay mucha gente que en todas partes del mundo está haciendo grandes cosas por poner en alto a El Salvador. Y en este caso, pues, yo me siento orgulloso de decirles de que no solo soy escultor, sino también tengo reconocimiento por el gobierno federal como inventor de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien. Camilo, nuestra gente que nos está mirando dirá, ¿cómo puedo hacer para conocer más y apoyarle a Camilo en su trabajo, en su labor de artista, en cuestión de la escultura? ¿Hay alguna página? ¿Cómo puedo hacer? Sí, yo tengo mi página, ahorita los medios sociales son lo más común, está en Facebook, ¿verdad?, como Escultor Camilo Alfaro. Busquen como Escultor Camilo Alfaro y mi teléfono directo y mi email que es camiloalfaro.ca arroba gmail.com ¿Dónde va a estar próximamente para que la gente lo pueda conocer de cerca? Eso es bien importante. Nosotros, el día 14 de octubre, ¿verdad?, este 14 de octubre que viene, tenemos, estamos invitados y estamos haciendo algo grande en San Salvador. Espero a toda la gente que pueda llegar a visitarme a San Salvador. Es la primera gira internacional de The World. Fuimos en Bronze, que es la compañía de bronze que yo fundé. Y estamos ahorita del 14 al 27 de octubre en el Museo de Antropología de San Salvador, en San Benito, ¿verdad?, en esto que vamos a hacer nosotros que se llama Encuentros de Colores y Letras. Así se va a llamar, así está titulado, Encuentros de Colores y Letras, que es un proyecto muy, muy bonito y espero verlos a todos ustedes. Están invitados, toda la población de El Salvador. Muy bien, y a todas las demás comunidades también que les gusta apoyar el arte, Camilo, pues les da mucha suerte, muchos éxitos y ustedes un orgullo de los nuestros. Muchísimas gracias y yo les agradezco en gran manera que Lo Nuestro le dé este espacio a todas las personas como mi persona para poder salir adelante, porque esto es grande. Esto es lo que todos necesitamos como artistas para poder proyectarnos, no solo como artistas, sino que como un Salvador unido, como un Salvador lleno de visión hacia adelante. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias, vamos a un breve consejo de los anunciantes, pero usted permanece que hay nuestro asiento de día y regresamos.